La verdad hoy es un día muy especial para nosotros, ya que queremos hacerle un gran reconocimiento al querido señor Eduardo, de verdad que para mí fue como un gran maestro, nos enseñó muchísimo, confió en nosotros, recuerdo la primera vez que vino a una casa que teníamos aquí a dos cuadras, a la vuelta de Charé Shalom que nos habían prestado y se sentó con cada uno de los niños a preguntarles qué les gustaría tener en esta casa de la alegría y él iba anotando y le decían que quería la cancha de put y de básquet y los juegos y el Playstation y la esta y cada una de las cosas las iba anotando y decía yo voy a cumplir con todo esto y no nada más cumplió con eso, con muchísimo más, él era un gran gran hombre, lo extrañamos muchísimo, lo vamos a tener siempre en nuestro corazón, su presencia aquí era muy muy importante para todos nosotros cuando venía y les inflaba globos a los niños y estaba aquí con ellos y jugaba con ellos y éramos muy felices cuando él estaba con nosotros aquí y sentimos su presencia cada momento aunque lo extrañamos físicamente pero sabemos que desde el cielo nos está cuidando a todos nosotros y a toda su familia y nunca lo vamos a olvidar. Los niños les prepararon algunas cartas para agradecerle por todo lo que hizo y nada más aquí ahora mi esposo quiere decir unas palabras. Hola buenas tardes con el permiso de toda la familia, estamos en los días de Hanukkah, son días, dicen los Jajamim que son días de Odah, Alel y Odah, que es Alel, alabanza, Odah, reconocimiento, que mejor fecha para un reconocimiento a una persona que dedicó su vida a Adah. Es una cosa muy curiosa, que los Jajamim tuvieron varios milagros en Hanukkah, el milagro de la guerra, el milagro del aceite, el milagro que nos dijeron que tenemos nosotros que nos presentar en todos los días de Hanukkah es prender velas. ¿Quieres prender una vela? ¿Es tomar una flama, una luz y pasársela al otro? Eso es, eso es Hanukkah, esa es la esencia de Hanukkah. Tomar lo que tienes, compartirlo y no pierdes nada. Todo lo que tú compartes lo sigues teniendo. No nada más de eso, sino te haces más fuerte tú al compartir con los demás. Esto es un momento muy especial en el que estamos haciendo un reconocimiento a un gran hombre que, como dijo mi esposa, confió en nosotros y dio luz a este lugar y seguirá dándola. Aunque no esté él físicamente, sus hijos están aquí, su familia está aquí y su presencia está aquí en nuestros corazones. Que a Kadosh Baruj Hu les mande a toda la familia mucha verajá y ese ejemplo de continuar, que sea la continuidad, de seguir prendiendo más velitas, más luz, seguir compartiendo la luz. Que a Kadosh Baruj Hu nos mande pronto esa luz especial y podamos prender pronto juntos la menorá en el Betamigash y los que son Kuanim. Vamos a tener el gusto de poder estar ahí y prender esas velas en el Betamigash. Vamos a escuchar ahora las palabras de uno de los niños que quieren participar. Buenas tardes todos. ¿Puedo? Para mí Isabel es un lugar que es grande y bonito, que aquí podemos enseñar cada cosa que podamos lograr y tener muchos sueños donde podemos convivir y tener grandes cosas para mi vida. Hace dos años llegué a Yadrajamín. La verdad no sabía qué esperaba ese lugar. Los primeros días fueron uno de los más confusos, pero la confusión se convirtió en un sentimiento aún más profundo. Ya que al entrar por la puerta me recibía una persona que me saludaba y me preguntaba cómo estuvo mi día. Un día a la hora de la comida escuché que alguien regalaría una casa nueva y ese mismo alguien era un ángel de la guarda de este lugar. También quiero agradecer al señor Eduardo Cojado y a su familia por todas las que nos han hecho por nosotros y por este lugar. Gracias por lo que hicieron a este lugar. Yo tuve la oportunidad de conocer a personas extraordinarias y convivir con ellas. Y convivir con ellas. Sí, que si no fuera por él, nunca hubiera conocido a cada tres personas. Agradezco, despego corazón a las personas que me han dado y todo el apoyo que me han dado no se compara con nada. Y no sé cómo agradecer, porque me han enseñado tantas cosas y me han dado. Pero sobre todo me han enseñado a escuchar y a dar una oportunidad a personas que no conozco. Pero hay algo que nunca voy a olvidar de que es este lugar. Siempre tengo las puertas abiertas para todo aquel que quiere entrar. Hay una persona a la que quiero agradecer, que es una obra de Corén, que junto con el señor Eduardo Cojado hicieron que todo este lugar fuera posible y sin ellos nadie volvía a estar aquí. Gracias. Dos, tres. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten los niños que viven en paz, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. ¡No! ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias.